Está en la línea telefónica y le agradezco su comunicación a la diputada Judith Tannori, diputada federal por Sonora. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Mucho gusto en saludarte a tu auditorio también, por acá muy bien, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, la Cámara de Diputados que, pues, las últimas horas, particularmente los últimos dos días ha dado mucho de qué hablar. ¿Aprobó usted, diputada, el plan B? Por supuesto que sí, Soledad. Tuvimos, es un gran cambio a las leyes legales, no constitucionales, ya que la reforma constitucional requería tener las dos terceras partes. Nosotros solamente tenemos la mayoría simple, y entonces, por esa razón, no se pudo aprobar la reforma electoral. Sin embargo, sí hubo una modificación a 255 artículos de la Ley General de la Legipe, 48 artículos de la Ley de Partidos Políticos. Hubo incluso una ley para las impugnaciones, para la Ley General de los Medios de Inclinación, y también se expidió una nueva ley, y tiene, además, la modificación a siete artículos de la Ley Organizada del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuántos artículos fueron en total, diputada? Uy, requiero hacer la suma, pero son cien... Casi les llegamos a los 300, 400, me parece. Fue una gran... Muchos cambios. Muchos cambios, diputada. ¿Y a qué horas leyeron el proyecto? ¿A qué horas leyeron lo que estaban votando, diputada? Mire, tenemos las leyes, la ley esta que trae todos estos cambios, es una buena cantidad de páginas, y la gran mayoría es el contexto, el contexto y sobre todo la justificación. Esa la hemos estado discutiendo desde hace meses. Desde hace meses esa la conocemos. Y ya tenemos las tablas donde se ve que es lo que se va cambiando. A ver, ¿quién estaba haciendo la ley porque dice que la estaban haciendo desde hace mucho? ¿Quién? Mire, o sea, el contexto y la justificación de estos cambios en la reforma político-electoral, venimos discutiéndolo prácticamente desde el periodo intermedio, cuando entró, cuando terminó el periodo, el anterior periodo. Pero si es una ley que llegó del Ejecutivo. O sea, cuando llegó la reforma constitucional, en la Cámara de Diputados, todas las sesiones parlamentarias, empezamos la discusión y el debate de los cambios en materia electoral. La discusión de ambas condiciones empezó en este periodo. Llevan meses trabajando en cuestión político-electoral, no nada más en la reforma del presidente. Entonces, hemos estado inmersos en eso. Yo no estoy en esa comisión, sin embargo, estamos recibiendo retroalimentación porque está la discusión con los compañeros que están en tres comisiones. Oiga, diputada, es que, perdóneme, pero no alcanzo a comprender la capacidad para analizar todos esos cambios en tan poco tiempo. En meses? Mire, hubo días, hubo días con el borrador, dos días. Con el borrador último, porque el borrador... O sea, ¿les mandaron a ustedes el borrador a todos los diputados o nada más a los de Morena? La verdad, los que estuvieron trabajando, los compañeros que estuvieron trabajando los cambios, porque hubo una retroalimentación de todo lo que había llegado de todos los partidos políticos y de la discusión que se había dado, hubo una retroalimentación con la gente del Ejecutivo Federal. Pero mire, más allá de eso, hay cosas muy importantes que vienen en cuestión de derechos políticos electorales y, sobre todo, en la creación del sistema nacional electoral. O sea, los ciertos cambios que se dan, por ejemplo, que el INE y los organismos públicos locales ya están vinculados en una sola línea. O sea, el INE como autoridad rectora y los organismos públicos locales en las entidades federativas. Y si hace un cambio en la estructura, se compactan áreas para que esto sea más barato. Eso llega a un ahorro, que era el objetivo principal. Tenemos un sistema electoral muy caro y de mucho gasto. Y bueno, al menos se logra alrededor de 3.600 millones de pesos de ahorro. Entonces, uno de los objetivos que se tenían. Ahora, diputadas, ¿se retrasa el inicio del proceso electoral? No, no, no. O sea, habrá cambios, pero esos no van a impactar directamente en lo que tenemos. ¿No se retrasa dos meses? Yo tengo la información de que se retrasa dos meses. Y otra cosa, diputada. Usted como mujer, ¿qué opina de que la ley que aprobaron, o la ley que usted aprobó, prevé que la paridad de género en candidaturas, pero respetando, dice, el principio de autodeterminación? Es decir, finalmente los partidos van a tomar la decisión. Esa es una acción afirmativa que se había logrado con mucho esfuerzo de colectivos, de mujeres, y de alguna manera se está perdiendo con esta ley. Le estoy justa mucho diciendo que hubo en los derechos políticos electorales, y precisamente no estaba en la legispe lo de la paridad. Ahora ya está. Porque no estaba, pero no estaba en la legispe. Ahora ya está, y está el principio de paridad de género también en elecciones de órganos colegiados y unipersonales. La cuestión de los partidos es cómo van a organizar dependiendo de los, podrán decidir en qué parte va mujer, en qué parte va hombre, etcétera. Pero la paridad tiene que cumplirla. Esto no se va a quitar. Al contrario, ya está en la ley general de... Sí, pero lo deja, lo deja finalmente a la determinación, a la autodeterminación de los partidos políticos. Pero hay otro tema. Y además la representación de los grupos vulnerables queda, también queda ahí, para jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes, personas con discapacidad, ya se garantiza la representación de los grupos vulnerables. Y además se obliga a que, bueno, por ejemplo, personas que no quieren votar, que están en prisión preventiva, personas con discapacidad en estado de votación se garantiza, se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero. O sea, se fortalecen los derechos políticos electorales, contrariamente a lo que le comentaron. Sí, ahora, diputada, dígame una cosa. ¿Se violó el artículo 72 de la Constitución? ¿Por qué? Porque el artículo 72 dice, todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Y el inciso G del artículo 72 dice, todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, en este caso de diputados, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Usted desechó diputados porque no pudo pasar la reforma constitucional y horas después, no se esperaron al próximo año, votaron una ley que a como me la ponga diputada, y se lo digo con todo respeto, nadie en su sano juicio puede aceptar que ustedes hayan tenido discutido, que ustedes hayan tenido analizado el tema de la ley con tantos cambios que se hicieron a cuatro reglamentaciones. Sí, muchos de esos cambios son cambiar de vera por bebe, etc. O sea, es también porque hubo, por ejemplo, lo de telégrafos, etc. Muchas cosas que ya estaban obsoletas, cambiar Ciudad de México por Distrito Federal, etc. Cosas que estaban obsoletas. Entonces, hay una metodología de trabajo y hay equipos de trabajo, hay abogados que están, equipos de abogados que apoyan el trabajo de los diputados y diputadas. Entonces, no veo por qué se sorprenden. O sea, si estamos todos los días trabajando con cantidades enormes. Porque lo que esperamos de ustedes es discusión de los temas, diputada. Ah, mire, la oposición no lo quiso discutir, ¿eh? No lo quiso discutir. Sí, sí, pero poco menos entre ustedes lo hubieran discutido. Pero en tan poquitas horas no pudieron haber discutido tantos cambios, insisto. Pero déjeme darle entrada a la audiencia. A ver, aquí Guillermo le dice, ¿cuál es el beneficio de evitar que un partido con menos del 3% de votación nacional pierda el registro? ¿No sigue el financiamiento del mismo? Porque le aceptan en 16 entidades que tengan el 3% ya para mantener su registro. ¿Llegaron a ese acuerdo, a esa negociación con partidos como el PES, el Partido Verde? En el artículo, me parece, en la ley de partidos políticos, estoy aquí viendo, tienen que tener al menos el 3% de la votación. Ahora, hay detalles que vienen más adelante, pero bueno, ahí habría que hacer cuentas para ver si realmente, pero el 3% se mantiene, no se quitó. El 3%, si no alcanzan el 3% nacional y alcanzan el 3% en 16 entidades, con eso pueden mantener el registro, ¿no? No, 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 hay una imprecisión ahí, hay una imprecisión. A ver, ¿cómo es? Obviamente, mire, está, bueno, en la ley general de partidos políticos, aquí viene, en varios de los, dos o tres del pacto de los artículos se mantiene, porque nosotros tenemos las tablas del texto vigente y del texto propuesto, el que fue donde hubo los cambios. Entonces, aquí, déjame, le leo sobre el 3%. Ay, es que es mucha información, pero el caso de autoridad, bueno, mire, se mantiene lo del 3% porque está tanto en el texto anterior como en el texto vigente. Ahora, hubo una reserva, y ahí yo no he hecho las cuentas, en realidad hubo una reserva que es así, es la que habla de tantos, saquen tantos votos en los distritos o estatalmente. O sea, si mete el padrón electoral, estatalmente, ¿no? No, no, no le quedó claro, diputada, qué fue lo que aprobó. No, no, mire, mire. En ese aspecto, quiero decir, y con todo respeto. Mire, obviamente… Es que son muchos cambios, pues, es lo que digo. Ajá, todas las leyes son así, si no, no avanzamos. Todas las leyes son así y todos hacemos esa información, esta comparación. Obviamente, mire, así como cuando se hace un examen doctoral, o sea, las preguntas se van a… El alumno o la persona que lo esté haciendo no se va a saber todo lo que se le ocurra preguntar a cada quien, pero sí hay una cantidad de retención de toda la información. En este caso, lo importante de esta ley es el objetivo que se tenía. Cambiar esta estructura tan onerosa se lograría al menos un 3.600 millones de pesos de reducción. El poder hacer que, por ejemplo, esos organismos públicos, locales, electorales, se alineen con el trabajo del INE. Lo que ya estaba pasando, había etapas donde no había mucho que hacer. Entonces, ahora se hace compactación. Además, por ejemplo, quizás el problema que no les gusta, se obliga ahora a que aquellos fideicomisos de lo que no se gasta del presupuesto federal y que se debe regresar a la federación, no lo regresaban, hacían fideicomisos y no había claridad en cómo se gastaban. Eso es lo que también se está evitando. Entonces, obviamente que todas las leyes, por eso estamos cambiando cosas cuando hay cosas que se pasan o hay problemas o alguien metió algo, porque obviamente es mucha información, pero de las 900 páginas hay la gran mayoría con su justificación. Bien, debo hacer la pausa, diputada. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias a usted. Hasta pronto. Gracias. Nada más le preciso el dato, son 457 artículos los que se modificaron en diputados y pues el tema del 3% es como ya le comentaba. Estoy viendo aquí información de la colega Isabel Uribe que trae precisamente esa información. Ya vamos a una pausa, volvemos.